Con sentimiento Con sentimiento ¿Qué estás enamorada? ¿Por qué no te ilusionas? No sé cómo decirte Que tú eres muy bonita Pero yo soy tan raro ¿Qué estás enamorada? Esa es la verdad Y no tienes sentido ¿Qué estás enamorada? ¿Qué estás enamorada? Si ya tengo compañera De la madre del Espíritu De una caña de rosa Queremos ver el camino Si ya no podía Me lo pita tan bonito Mi parte Gisterán De una caña de vibración De una caña de humillabilidad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!